a poco más de una semana de la finalización del título 42 siguen llegando personas en contexto de movilidad a las fronteras norte de nuestro país sin embargo los ingresos irregulares se siguen sancionando con deportación automática refirió lucero vázquez cuál ha sido el panorama actual referente a la vigencia del título 8 no no se ha reflejado todavía en los albergues quizás hayan algunos no pero no que nosotros damos conocimiento que estas personas sobre todo los que estaban ahí en entre muros no tenemos conocimientos y si algunos de ellos fueron retornados aquí o fueron inclusive retornados a su país de origen es que en la frontera de tijuana aún no se tiene registro de deportados por medio del título 8 en otras demarcaciones la deportación por medio de esta ley es toda una realidad hemos visto en otras fronteras que se si se han expulsado de manera inmediata pero aquí no no se nos ha reflejado quizá puede ser que hayan cruzado todos les hayan dado o alguna gran parte les hayan dado el permiso humanitario los migrantes que estuvieron acampando entre muros fronterizos durante 11 días señalaron una falta de acción y respeto hacia los derechos humanos por parte de nuestras autoridades sin embargo el director municipal de atención al migrante señaló que autoridad es la responsable de atender esta clase de reportes al que se le debieron haber señalado era porto patrol porque ellos eran estaban bajo su custodia no pero bueno ellos lo que argumentaban pues era que no se daban abasto pero ahora sí que no vimos mayor señalamiento no hacia esas autoridades referente a si han ido en aumento o no la cantidad de cruz ilegales a razón de la culminación del título 42 lucero vázquez refirió lo siguiente no lo vamos a ver hasta que concluya el mes en los los números que cada mes cvp anuncia en su página o también del instituto nacional de migración en lo que han comentado que en esta frontera se redujo bastante los cruces irregulares por la presencia obviamente de la guardia nacional esto no quiere decir que podía se vaya a hacer una se vaya a normalizar de aquí en adelante no está está llegando muchísima gente del sur informó para cnr televisión luis gonzález